La vida de Luis Fernando Álvarez, este genio estudiante, no ha sido fácil. En el momento de mi infancia me llevaba a vender aguacates con ellas, minutos, mimones. Ha sido difícil porque siempre nos tocó rebuscarnos el dinero de la mejor manera. En Cali, aunque goza de un poder impresionante para desarrollar su mente, pues es uno de los pilos de Colombia obteniendo un puntaje superior a 332 en las pruebas AVER-11 en el 2014, lo agobia una cruel enfermedad conocida como huesos de cristal. Sus piernas y sus brazos son tan frágiles, pero su mente y sus ganas de salir adelante siguen tan fuertes e intactas. Y aún así, siempre con ese anhelo de salir adelante, de ser ángeles de la vida, de poder cumplir mis sueños. Y esa lucha por conocer y sobrellevar su extraña patología es la que le ha permitido estudiar química, por medio de una beca que le otorgó el Ministerio de Educación del programa Ser Pilo Paga. A mi mamá y a las personas que me rodean adelante, gracias al fruto de mis esfuerzos, que nunca tuvimos esa posibilidad económica que pensábamos tener, pero saber que ahora, con el fruto de mis estudios, algún día poder ser alguien en la vida. Para ir a la universidad, Luis Fernando se moviliza en esta silla de ruedas manual, bastante desgastada por el uso y por la falta de recursos para cambiarla. Pero desde hoy su vida va a ser diferente. Después de tantos años de anhelarlo, hoy por fin cumple su sueño. Tiene una nueva silla de ruedas eléctrica que le entregó la ministra Gina Parodi. Es un muy bonito regalo, me sobran las palabras para los agradecimientos que quiero darle, por los infinitos beneficios, regalos que me han brindado. Estamos felices con nuestro Pilo que estudia química, con énfasis en bioquímica, y que le pudimos dar, una joven del Ministerio de Educación se sentó para que pudiéramos tener una nueva silla de ruedas, estamos muy contentos de poder ayudar a todos los jóvenes del país. Gracias a estas becas que me ha entregado el gobierno y ahora esta silla de ruedas, que la verdad es muy emocionante poder sentarme en ella y saber que ya puedo sin ninguna dificultad desplazarme a cualquier lado, hasta Bajamondimir en ella o Atuluá, cuando me vean volando en ella.